Los mares con nuestros dos buques oceanográficos Tiene dos buques oceanográficos La universidad tiene dos buques Argentina no tiene ni un buque, el país Bueno la gente, bienvenidos al canal Bienvenidos a Repedo Hoy vamos a reaccionar a la universidad de la UNAM Con Dylan lo vimos este video Pero bueno, ustedes no vieron este video Y me gustaría mucho que vean lo que es esta universidad Y que les parece esta universidad de la UNAM Comparadas con las de acá Con las que más conoces vos Porque es chiquitito todavía Bueno, si, se me van mucho, yo no conozco Pero bueno, es... No, de adentro no conozco, pero bueno Bueno, pero... Nada que ver No puedo decir nada No puedo decir nada Pero bueno, quiero que vean este video Para que vean lo que es la universidad Y para mi creo que cuando lo vi fue como... Wow, estamos años luz de esto Pero bueno Vamos a verlo A ver, porque vos en algún momento Vas a tener que decir ¿Qué querés estudiar? ¿O no querés estudiar nada? ¿Qué querés hacer? ¿Jugar los jueguitos todo el día? ¿Sí? ¿Jugar los jueguitos todo el día? No se puede Ah, sí se puede, se podría Bueno, se podía Se podría, pero bueno Todavía no sabés qué querés hacer Dijiste que querías ser pizzeros La otra vez, ¿no? Sí ¿Querías ponerte una pizzería? ¿Eso querías? Era mentira ¿Era mentira? Era mentira, mentiroso ¿Qué era mentiroso? Así que bueno amigos Vamos a ver este vieillo A ver qué ¿Qué hay aquí? Es cortito Mira, yo Vas a ver lo que es Este vieillito Ahí está Una Es como una presión Está saliendo el sol Sí Es una universidad Sí Mira dónde está Somos un proyecto educativo Fundamental en la historia En el presente Y para el futuro de México Somos alumnos De todo el país Y del extranjero Profesores Investigadores Trabajadores Y egresados Estamos en machillero Pará Que vuelvo para País y del extranjero Profesores Investigadores Trabajadores ¿Ven esas bicicletas Que están ahí arreglando? Sí Bueno Eso es que la universidad Tiene un taller De bicicletas Porque es tan grande La universidad Que le dan bicicletas Para que se manejen Para que vayan de una ura a otra Es una cosa Es inmensa La universidad Tiene varios Viste como Lo que es Ciudad universitaria acá Que tiene Que es grande Pero comparado con esto Ahora cuando te diga lo que es Es una cosa Trabajadores Trabajadores Y egresados Estamos en bachillerato Licenciatura Y posgrado Somos 350 mil alumnos 40 mil académicos Y más de 20 mil trabajadores Guau Somos la comunidad De universitarios Más grande del país Libres Mantenemos vivo El pensamiento crítico Desarrollamos ciencia Tecnología Y humanidades Compartimos el arte Y la cultura Tiene todo ¿Qué te estoy diciendo? Todo Mira Nos mueven las ganas De aprender y compartir En un ambiente De diversidad Respeto Y unión Somos una de las Instituciones educativas Más importantes De América Latina Con más de 120 carreras Y 92 planes de estudio De maestría Y documento Nuestros académicos Publican en las revistas De mayor prestigio internacional Su trabajo Abarca áreas Que van desde la filosofía Hasta las ciencias nucleares En el 2009 Se nos distinguió Con el premio Príncipe de Asturias Y los tres premios Nobel Que México ha dado al mundo Pasaron por Estos avances ¿Veterinaria? ¿Qué? Todo ¿Viste otro día Que querías hacer veterinario? ¿Tenemos un canal de televisión? ¿Vas cambiando? Escuchá Tenemos un canal de televisión Y una estación de radio Editamos en promedio Seis libros al día Seis libros al día Seis museos Dieciocho recintos históricos Tres oréfonos Veintiséis museos tienen Que estas salas de conciertos Teatros y cines En donde cada año Se organizan Catorce mil actividades Artísticas y culturales A las que asisten Casi tres millones de personas Fuerte un poquito Para terminar Mira lo que está aquí Los teatros que tienen Ofrecemos más de cincuenta Disciplinas deportivas Cincuenta disciplinas Fortalecer los valores sociales Y favorecer el desarrollo Integral del ser humano Los equipos de fútbol Soccer y americano Que representan al mundo Son símbolo de comunión Para miles de mexicanos Y tiene un equipo de fútbol Que está jugando en la primera Si Somos una universidad pública Y estamos abiertos al mundo Sin importar creencias religiosas Raza Orientación sexual Género Ideología política O situación económica Somos el mecanismo De capilaridad social Mejor diseñado Y estamos en la biografía De millones de mexicanos Nuestro campo central Es patrimonio cultural De la humanidad Y contamos con edificios De inmenso valor histórico ¿Qué es el campo? A la UNAM La hacemos todos En donde estemos Ve ahí te lo de la bicicleta Además en nuestro Y en todos los estados De la república Celebramos la diversidad Técnica y social De México y el mundo Pero la riqueza más grande Que tiene la UNAM Es su gente Actuamos en el mundo Desde nuestro entorno Desde la identidad Que cada uno crea Y recrea En sus pasillos Oficinas Canchas Aulas Cafeterías Bibliotecas Construimos ciudadanía Tiene observatorio Estudiamos el cosmos En el observatorio De San Pedro Mártir Los mares Con nuestros dos buques Oceanográficos Tiene dos buques Oceanográficos La universidad Tiene dos buques Argentina no tiene Ni un buque El país Nosotros no tenemos Ni un buque Ni un avión De guerra Nata Estados Unidos Sí, Estados Unidos Tiene un montón Yo estoy hablando De nosotros O sea, la universidad Tiene dos buques Y acá no tenemos No tenemos barcos Que cuiden las costas O sea, que los chinos Vienen y se nos llevan Todos los pesos O sea, date cuenta Que esto es una universidad Y nosotros somos un país Una universidad está Años luz Años luz de un país O sea, es una cosa que Es increíble Me la pueden llorar ya Y tenemos el servicio Sismológico Nacional Nuestros expertos Monitorean los volcanes En el herbario Y en el jardín botánico Resguardamos e investigamos plantas Y en nuestras bibliotecas Custodiamos y organizamos Un quinto medio De la bibliográfica de la nación El UNAM Juntos somos más Forjamos el mañana Nuestro momento es ahora Somos la universidad de la nación Bueno ¿Qué les pareció esto? Un mundo aparte de Es un mundo de la universidad Sí, sí Es un mundo de la universidad Y es gratis O sea, sé que pagás algo Lo que me dijeron ellos En los comentarios Pagás algo simbólico Que es 0,0 centavo de dólar Una cosa así Es como acá cuando pagás No me sale el nombre La cooperadora La cooperadora Eso es lo mismo Pero bueno Bueno, pero acá la cooperadora No es 0,0 centavo de dólar No, te dicen cuánto tenés que pagar Acá es Sí, bueno No es mucho Pero no es eso O sea Tienes todo O sea, lo tienen todo Impresionante Es impresionante Lo que es esta universidad Es gratis Así que bueno Ya sabes Si querés estudiar algo Te vas para México Todavía no sabes Qué querés estudiar De nada ¿Nada? ¿Nada? ¿Qué querés hacer? Claro, otra vez me dijo Quería hacer veterinario Ahora lo cambió ¿Veterinario es difícil? Sí, veterinario es difícil Todo es difícil Todo es difícil Pero no hay nada Que digas Bueno, esto me gustaría hacer O quiero esto Todavía no sabes O vos querés poner tu negocio Y como dijiste la otra vez Una pizzería No, tampoco No querés hacer nada Vos no querés hacer nada Querés jugar los jueguitos Y ver video de YouTube Todo el día Sí Excelente vida Ahora que me acordé La otra vez Que les dije en el video Uno de los videos anteriores Que No sé Qué había pasado Con McDonald's Con las acciones Bueno Lo que había pasado Es que cambió el ratio Entonces Yo Vi mi cuenta Y dije ¿Qué pasó? Se me fue lo todo Me bajó como 60% McDonald's Y no Lo que había pasado Es que bajó el ratio Así que Bueno, nosotros tenemos CDR Que es una convertibilidad De las acciones Americanas Así que bueno Se los aclaro Porque capaz que después Me preguntan ¿Qué pasó? No sé qué Bueno Eso fue lo que había pasado Cambió el ratio Así que Te tienen que devolver Las acciones Como que la acción Baja de precio Entonces te tienen que dar Más acciones Eso es En algún momento Espero que me la de Así que bueno Les pareció Impresionante esto Sí Sí, a mí esta universidad Sí, está bárbara Está bárbara A Dylan A Dylan tendría que ir para allá Otro también ¿Qué pasturado? Bueno, pero a Dylan Ya está más Ya le falta poco Falta poco Más encaminado está Dylan Y no tiene malas notas ¿Vos qué decís yo? ¿Lo mandamos a Dylan para allá? Sí ¿Sí? Que se vaya Te quedás libre ¿No? Te quedás libre de todo Sí Así tenés Playstation Para vos solo Pieza para vos solo Sí Sí, sí Esa es buena Sí, esa es buena Es buena esa Así que bueno amigos Espero les haya gustado Esta reacción La universidad Me parece una brutalidad Una cosa tremenda ¿No? Sí Así que bueno amigos Nos vemos en mis próximos videos Abrazo para todos Chau chau